Muy buenas que tal Tech Viewers y bienvenidos un día más a este canal Bueno la verdad es que en el día de hoy traemos una noticia bastante interesante Sobre todo para los jugadores de Playstation Es que vamos a deciros los 3 juegos gratuitos que vas a tener en el mes de mayo Si tienes Playstation 4 lógicamente Y además si tienes Playstation Plus Así que dicho esto no me enrollo más Si quieres saber todas las noticias de videoconsolas, tecnología y de todos Recuerda suscribirte aquí abajo y también dejar un bonito like Y ahora sí que sí, comencemos con el vídeo Bueno Tech Viewers, pues vamos a comenzar con los juegos gratuitos Y es que estos juegos que te voy a enseñar vas a poder descargarlos completamente gratis A partir del 5 de mayo y hasta el 1 de junio Es decir, en este plazo si descargas estos juegos Los vas a tener para siempre completamente gratis en tu Playstation 4 Por lo tanto comenzamos con el primero que se llama Cities Skylines Y que es un juego bastante bueno inspirado en la construcción de una ciudad La verdad es que el lanzamiento del juego fue en 2015 Y es una compañía finlandesa la que lo desarrolló Que se llama Paradox Interactive En la que ha inspirado este juego pues en un juego tipo relacionado al de Sims City O un estilo parecido Además esta entrega es una de las más completas y acalamadas de la saga Y lo mejor de todo es que ofrece a todos los jugadores que lo vayan a descargar Un amplio abanico de posibilidades Ya sea para construir puentes, para construir cualquier tipo de edificio Y para de esta forma ir construyendo una ciudad en la que vaya creciendo el sistema económico Así que si te gusta crear ciudades, si te gusta construir tu propia ciudad Sin duda este juego te va a divertir y te lo vas a pasar super bien Una cosa que tengo que decir es que no todos los DLCs van a estar añadidos en esta descarga Pero bueno, que más podemos pedir por un juego completamente gratuito En cuanto al segundo juego nos encontramos con Farming Simulator 2019 La verdad es que el juego trata básicamente de lo que te está diciendo el título Y es que esto consiste en un entorno rural en el que se centra en una pequeña granja Y que poco a poco pues irá floreciendo gracias al trabajo que vayas realizando con tus campesinos La verdad es que tienes gran cantidad de herramientas para ir construyendo Para ir progresando con tu granja Y sinceramente es una de las entregas más esperadas de esta saga de Farming Simulation Concretamente se publicó en 2018 Fue editada por Focus Home Interactive Y desarrollada por Heans Software La verdad es que es un juego que está bastante bien Que el juego rondaba alrededor de los 20 y pico dólares 20 euros Y que más podemos pedir si lo tenemos gratuito Y podemos disfrutar de esta granja que tiene muchas características Tiene muchas formas de personalizar tus herramientas Y de verdad creo que está muy bien hecho para el tipo de juego que es Así que bueno, hablando de dos juegos Ya sabes que vas a tener estos dos juegos completamente gratis Si dispones de Playstation Plus Y también de la Playstation 4 Que eso es necesario Pero bueno, vamos con el juego extra de este mes de mayo Y es que en este caso para todos los suscriptores españoles Además de estos dos juegos que son increíbles Y que vas a poder descargar completamente gratis Tenemos un tercer juego que como he dicho los jugadores españoles podrán descargar Y que es el Treasure Rangers En este caso se trata de un título de plataformas y exploración en tercera persona En el que vas a tener cuatro personajes bastante interesantes Con los que tendrás que desarrollar, pues bueno, una cierta estrategia, maestría Para resolver problemas que te van a surgir a lo largo de toda la historia del juego Aunque no lo sepáis, el objetivo principal de este juego Es normalizar la realidad de aquellas personas que tienen una enfermedad Como puede ser el autismo Y demostrar que los videojuegos, por lo tanto Pueden ser un sistema de ayuda muy bueno Para aquellas personas que tienen problemas para relacionarse O bien para expresar determinados sentimientos O cualquier problema que tengan Por lo tanto ya sabéis que este tercer juego También vais a poder descargarlo gratis Y que lógicamente como te he dicho Tienes que ser de España para poder descargarlo Y bueno Tech Viewers Sinceramente espero que os hayan gustado Estos tres juegos que vas a poder disponer gratuitos Como te he dicho son dos que vas a poder disponer Desde mayo creo que hasta el 5 de junio Y es que ese tercer juego que te he comentado También puedes disponerlo totalmente gratis Si eres español en la Playstation Store Dicho esto espero que disfrutes de esos juegazos Y recuerda dejar un bonito like si te ha gustado el video Por supuesto y no menos importante Si no me conocías Ahora me conoces Soy Gonzalo de TechVideosTV Y te puedes suscribir gratuitamente Para no perderte más contenido Y bueno ahora si que si Ya me despido por hoy Mi nombre es Gonzalo Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!